Hay muchísima desinformación, hay muchísima, cuando les digo muchísima es muchísima, 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 cosas que no se imaginarían que pueden ser virales, se vuelven virales muy rápido. La desinformación tiene siempre un factor emotivo que facilita su circulación, yo digo que en esta pandemia estamos como en la tormenta perfecta, ¿por qué? Porque estamos encerrados y nuestra conexión con el mundo son las pantallas, estamos conectados, y tenemos muchas horas para estar conectados muchos de nosotros, segundo, porque estamos angustiados muchos de nosotros, porque no sabemos cuándo termina esto y cómo termina esto, y tercero, porque hay mucha incertidumbre, y porque en general la desinformación se aprovecha de eso. ¿Por qué se aprovecha? Y porque cuando no hay certezas, y en este caso las certezas no las tienen ni siquiera las autoridades científicas, por más de que la ciencia esté trabajando contra el reloj, y con unos avances que cuando uno mira la historia de la ciencia quizá vayamos a alegrarnos de cuán bien está haciendo las cosas la ciencia, o cuán rápido tiene los tiempos y los procesos de la ciencia, que no son necesariamente las respuestas categóricas e inmediatas que cada uno de nosotros les gustaría tener. Y ahí aparecen los periodistas que en general no estamos acostumbrados a administrar incertidumbre, porque se supone que con nuestro contrato con la audiencia es que le llevamos algo de certeza, y el problema es que cuando no hay certeza, muchos periodistas fuerzan los datos, o fuerzan la evidencia para llevar certeza, y ahí aparece la desinformación.